El sombrero loco. No, 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 mejor no. ¿También está libre por allá? Gracias, creo que era visitar. Pues sí, aunque te advierto que también está loca. Pero yo creo que no quiero tener mi contrato. Esto no lo puedes evitar. Alicia en el País de las Maravillas es el montaje que han preparado en esta ocasión estos estudiantes. A través del programa de formación Broadway Musical, pulen sus talentos en actuación, baile y canto. Es un concepto que nosotros estamos desarrollando en el que le estamos ofreciendo a los niños el desarrollo integral como artistas. Le damos una hora de canto, una hora de baile y una hora de actuación. Y el objetivo es que fomentemos el desarrollo artístico de los niños de una forma, como te digo, integral. Entonces, en este momento, pues este es un programa sabatino. Nosotros estamos ofertándolo tres horas los sábados y cada seis meses presentamos una obra final. Ellas reciben la clase que ellas requieran. El ideal es que cuando tengan, yo qué sé, 17, 18 años puedan entrar. Si se sienten animadas a seguir con el arte, pueden entrar a un conservatorio o a una escuela de artes dramáticas para perfeccionarse. Aquí va variado de todo, dependiendo en lo que te pida la obra, la música y todo eso. En este tipo de obras se ocupó más que todo lo que fue el jazz, ballet, danza contemporánea y todo ese tipo de danza que hay. Bueno, la verdad es que he aprendido muchas cosas y una de las cosas que he aprendido, que es cierto que me va a reforzar bastante, es la actuación. Porque antes yo era muy tímida en la parte de actuar, pero siento que con estas ilusiones es mejor para mí. Y la experiencia ha sido súper buena. Me encanta la adrenalina que sientes, que te sientes muy liberal cuando haces las cosas y cuando actúas, cuando cantas, cuando bailas, te sientes como el top del mundo cuando bailas y sientes que todos te están aplaudiendo. Nicaragua tiene mucho potencial y eso ayuda mucho a las personas y a los niños. Actuar es un... no creas que es tan fácil, no es fácil. Y cantar tampoco es fácil y bailar tampoco es fácil. Y eso ayuda muy bueno, es muy bueno, muy sano, es muy bueno para el alma y también crea una disciplina enorme. Este programa de formación artística ha logrado visibilizar el gran potencial que hay en la nueva generación de artistas, pero también ha motivado a los estudiantes para que sigan sus sueños de formarse en una carrera profesional en cualquiera de estas disciplinas. Sinceramente planeo estudiar fuera del país teatro clásico y estoy decidida a llegar a otro nivel mayor en la actuación, posiblemente a llegar así como podemos observar a grandes artistas en la televisión, pero también quiero crear mi propia academia, podría decirse, para enseñarles a los niños la belleza del arte, la cultura, que esto te deja de enseñanza. Pues cuando estoy más grande me gustaría estar actuando más y no sé, lo que quiero en mi vida es estar en televisión, pero actuando en televisión, sí. ¿Te gustaría llegar un día a Broadway? Sí, sí, en verdad sí. Bueno, yo he querido sacar una profesión de esta arte, quiero llegar a lo extremo, a lo que más pueda, quiero probar que la actuación puede ser una profesión, no que estamos limitados a ser doctores o arquitectos o matemáticos o algo más. El programa es una iniciativa de Estudio Danza Ilusiones y apuesta a elevar la calidad y el nivel de formación de los futuros artistas del país. ¡No me voy a dar la vida! Pues la verdad estuvo muy bonita, es muy satisfactorio que los niños a esa edad ya empiecen a apreciar la cultura, es una expresión cultural, el teatro creo que debe ir creciendo aquí en Nicaragua. Si quieres ser parte de este programa de formación artística, te invitamos a contactarte con Estudio Danza Ilusiones al teléfono que aparece en pantalla. Con imágenes de Guillermo Araica, Gualquíria Chavarría, NotiVoz.